Luego de más de dos décadas de trayectoria en Televisa y ante la sequía de proyectos por la que atravesaba, Adal Ramones se cambia de camiseta y confirma que conducirá la nueva edición del reality musical La Academia, en la cadena televisora Televisión Azteca. En declaraciones recientes Adal dijo que la oferta le llegó hace dos semanas por parte de los ejecutivos de la empresa, y agradeció ser considerado para un programa que, sin duda será una de las más grandes puestas para el 2018. Y que fue la absoluta libertad prometida lo que lo hizo aceptar 2.Azteca habló conmigo y me dijo, Adal, puedes hacer todo lo que quieras. Quieres hacer televisión en otra compañía, quieres hacer una serie, hazla. En todo te vamos a apoyar, tienes total libertad. Además los ejecutivos se mostraron bastante abiertos y atentos con el comediante, lo que lo tenía maravillado. Les dije, Dios mío, la academia no es cualquier cosa, es la joya de la corona y se cumplen 25 años, de Televisión Azteca. Lo que me sorprendió fue la disposición de los ejecutivos para conmigo. Me preguntaron, ¿qué quieres, qué te haría sentir a gusto? Yo me sentía como niño en dulcería diciendo, ¿se podrá esto, se podrá lo otro? Adelantando un poco, mencionó que como presentador del programa próximo a estrenarse, está dispuesto a hacer lo necesario para ganar la atención del público. Y continuando con la alegría que genera este cambio para su vida dijo. Si me dicen canta, canto, baila, bailo, actúa, actúo. Les pedí también que me dejen estar en la parte creativa y opinar, pues nunca me ha tocado ser el conductor que entra y le ponen un chichado. Nunca entré con guión en los realities ni en otro rollo, porque me gusta improvisar. En conferencia de prensa, Adel comentó que aceptó la propuesta porque necesitaba hacer cambios en su vida, y que espera poder cumplir con las expectativas de la cadena dos puntos así como un jugador se cambia y tiene que dejar la camiseta de sus sueños, de repente entra a otro equipo y se vuelve el goleador, así es mi sueño ahora. Si los políticos cambian de partido, ¿por qué no cambiarme de televisora? Sé que mucha gente me verá con el logotipo de Televisa, a la cual le agradezco todo lo que soy, pero la gente también tenemos que evolucionar, cambiar y avanzar. ¡Suscríbete al canal!